David Colmenares fue elegido por la Cámara de Diputados para ser el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, a través del voto mediante cédula, es decir, secreto, fue como los legisladores aprobaron con 377 votos la postulación de Colmenares. La postura preiste y sus aliados fue otorgarle los votos a Colmenares, así como también una mayoría del PRD y Morena, el PAN acordó abstenerse del voto. Después de la una de la tarde fue cuando el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Luis Maldonado, dio lectura del dictamen que desde su comisión se aprobó en diciembre pasado. En su discurso mencionó que el Acuerdo de la Terna se dio por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Colmenares estará al frente de la ASF hasta 2026.